La moto niveladora fue uno de los productos que último entró en nuestra flota. Internamente, con nuestro cliente, hicimos una encuesta de qué moto prefería. Y el resultado fue que ganó la moto niveladora de Caterpillar. El Trek Rental se dedica al arriendo de camiones y maquinaria hace 18 años. Nuestro modelo es de arriendo, de marcas premium, y es por eso que, bueno, dentro de nuestras marcas contamos con Caterpillar, con su representante canchile que define. La moto niveladora 150, en tanto a calidad, eficiencia, ha sido la verdad que muy considerable. Una de las funciones principales es la diferencia de imagen por parte del operador hacia la faena. El joint que hoy día que tenemos posicionado en la moto niveladora ayuda a destrezar la misma operación del equipo por parte del operador, ayudando a la seguridad y, bueno, la ayuda al medio ambiente. La productividad ha aumentado entre un 13 y un 13%. Ahora, en el rendimiento de combustible hemos aumentado bastante, diría yo, en un 3, un 4% a las versiones anteriores, inclusive a las marcas de la competencia. Los clientes están sumamente contentos con el producto. Los últimos años hemos hecho buena compra, digamos, a Finning. Este año, 2023, compramos un volumen importante de equipo, yo creo que el más grande de los últimos años. Finning se llevó una buena parte del CAPEX de este año 2023. Nosotros con Finning lo consideramos que es un socio estratégico para nuestra operación. Estamos trabajando con un tema de monitoreo satelital, tenemos un tema de repuesto de mantenimiento. El servicio técnico nosotros solicitamos 24 horas, están disponibles. El servicio está acorde a nuestras necesidades. Nos da confianza trabajar con Finning y estamos contentos. ¡Suscríbete al canal!